Freddy de la Cruz nuevamente con el Experian Droid de DLC, Electrónicos Puerto Rico. Le presenta siempre lo nuevo en el mercado. Como podrán observar, esto es un teléfono que tiene doble SIM card, que pueden tener dos compañías simultáneamente. En pocas palabras, suponiendo que usted está en Puerto Rico y usted tiene AT&T, y a la misma vez su pareja tiene T-Mobile, usted podría insertar ambos SIM cards y recibir y hacer llamadas de dos compañías diferentes, de dos números diferentes, simultáneamente en su DLC Experian Droid. Esto es lo que se conoce como un smartphone. Tiene la funcionalidad de Bluetooth en adición a eso. Usted podrá observar que es un teléfono sumamente fino. Tiene la plataforma de Android de 2.2 Froyo, que lo hace uno sumamente rápido. Tiene un menú bien diseñado, que me gusta mucho el diseño de este menú, ya que es bien similar a otros modelos de costos de $600, $700 dólares que hay en el mercado. Pero con este modelo, usted al inicial de ahorrarse dinero, tiene un buen procesador, tiene un buen performance, y va a ver que tiene varias aplicaciones gratis que usted podrá encontrar en el Market de Android. Lo que no se encuentra en ese Market de Android es porque casi no existe. Literalmente hay cientos de miles de aplicaciones. Si no me equivoco, la última vez que verifique el mercado, habían 400.000 aplicaciones gratuitas en el mercado de Android, tal como ellas, como lo que es Angry Birds, que es una aplicación que hay que pagar en el mercado de Apple. Si una persona que tiene un Apple iPhone, ¿verdad? Tiene que coger esa aplicación, tendría que pagar alrededor de 99 centavos. En el mercado de Android está totalmente gratis para su usuario. Como podrán ver, tiene varias pantallas diferentes. Pueden ver las aplicaciones que han utilizado recientemente, y pueden ver las aplicaciones que están corriendo, por si acaso quieren cerrar alguna de esas aplicaciones, para darle mayor vida a su batería y un performance mayor a su teléfono. Si le damos al Home button, siempre nos va a tirar a la pantalla inicial. Ahora, dentro de la pantalla inicial van a ver que tenemos diferentes menús debajo de unas aplicaciones regulares. Por ejemplo, tenemos el menú para nosotros discar. En el menú de nosotros discar, ustedes van a poder observar que no solamente tienen el teclado numérico, sino que también tienen el Call Log, para ver a quién se han llamado. Tienen los contactos, tanto los que ustedes tienen en su Gmail, si lo tiene sincronizado con el teléfono, como los que tiene solamente en el teléfono, y los contactos favoritos, que usted más frecuenta llamar. Si queremos darle atrás en cualquier momento, solamente tenemos que oprimir este botón, que es el botón de Back en el teléfono. Siempre, si quieren ver los menús, si quieren añadir, quitar, remover o hacer cualquier otra cosa, oprimen el botón de menú, y van a tener esa funcionalidad para entrar entonces, y ver qué settings ustedes pueden modificar del teléfono como tal. Aquí podrán observar un sinnúmero de funciones diferentes, donde pueden, por ejemplo, si empezamos de arriba hacia abajo, donde pueden modificar los settings de tener los dos SIM cards prendidos a la misma vez. Ahí podrán observar que está el SIM 1, está en el SIM 2, y seleccionar cuál sea el SIM card principal y primordial cuando ustedes prenden el teléfono por default. También pueden ver, ¿verdad?, el área de los wireless networks que ustedes pueden encontrar. Esta es la área de los Wi-Fi, del Bluetooth, de los settings. Algo bien interesante de estos teléfonos, que tienen Android 2.2, es que usted tiene la capacidad de hacer Tethering. ¿Qué es Tethering? Tethering es la opción de ustedes utilizar su teléfono como modem. Esta opción ya viene integrada en nuestros teléfonos Android en electrónicos PR. Después que sean, la plataforma Froyo 2.2 en adelante. En adición a eso, ¿verdad?, pueden ver un sinnúmero de opciones. Esta es la opción de la seguridad, en la cual uno pone un patrón para diferentes tipos de aplicaciones que tiene dentro del teléfono, como el GPS, como el Wi-Fi. En adición a eso, para la pantalla. Hay muchas personas que quieren hacer un patrón en su pantalla para seguridad. Pues este es el área en el cual uno puede lograr ese jeroglífico de seguridad. Ahora, volviendo a las pantallas principales, ustedes verán que yo muevo el dedo, pero no se encuentra nada. Eso es porque no le hemos puesto ningún tipo de aplicación en esos sitios. Si queremos poner una aplicación, simplemente tenemos que oprimir nuestro dedo, dejarlo oprimido por varios segundos, y ¡voilá! Le va a aparecer entonces el tipo de aplicaciones que nosotros podemos poner en esa página. Por ejemplo, yo acabo de poner la cámara para tenerla siempre accesible en una de mis pantallas principales. Pero, también puedo poner un widget, que un widget es como si fuera la aplicación por una versión más grande para que tengas más información de esa aplicación. Por ejemplo, un widget puede ser un playlist de música que ya llegue creado. Obviamente, como no le tenemos la tarjeta SD y no tenemos la música dentro de la tarjeta, pues no podemos poner uno. Pero, vamos a poner un widget a una aplicación como la música, pero bastante grande. Así me da un... Vamos a coger la cámara y vamos a moverla y si no queremos esa aplicación, la echamos en esa facón. No se ha borrado el teléfono. Si va al menú, va a aparecer en los settings regulares del teléfono, pero no va a aparecer en la pantalla en la cual yo estaba accesando. En este caso, vamos a hacer el widget. Vamos a ponerle un large para la música y aquí va a enseñar el widget para la música large que nosotros tenemos. Ahora, ese widget lo podemos mover para arriba, para abajo, pero aquí le va a aparecer la información de las personas que están tocando la música. Ahora tenemos un music player en una de las pantallas. En adición a eso, podemos poner un shortcut para un ebook reader. Pero no tenemos libros actualmente en nuestro shelf. Este es como si fuera, ¿verdad? Un inventario de libros. Por esta ocasión, no hemos bajado ningún libro todavía. Anyways, mi gente, como ustedes pueden observar, este es el DLC, Xperia Droid. Es un teléfono sumamente rápido, costo efectivo y es un smartphone, lo último del mercado, que siempre lo puede encontrar en electrónicospr.com iscribirs alンド.com Hasta la próxima.